que se ponen en juego la cantidad de variables que se están poniendo en juego a la hora de apropiarse, desde el contexto político hasta los recursos disponibles por las jurisdicciones, etc. Esto también es una característica que pudimos observar es que las normas del Consejo Federal en términos generales se centraron en orientaciones pedagógicas para las jurisdicciones, que luego no son de tan fácil cumplimiento en las jurisdicciones. ¿Por qué? Porque la jurisdicción tiene que tomar un montón de definiciones vinculadas a lo laboral de los docentes, a la organización administrativa, tiene que tomar, además de las normas de principios pedagógicos, se suman una cantidad de normas vinculadas a la administración del sistema, que él, obviamente, la Nación o el Consejo Federal no tiene a su cargo. Bueno, otra cosa que llamó bastante la atención es que en algunas jurisdicciones se encontró escasa normativa vinculada a escuelas rurales o a educación técnica, aun cuando en esas modalidades esas jurisdicciones tienen muy desarrollada esa modalidad, ¿no? Por ejemplo, digo, normativa específica para esas modalidades, Catamarca en educación rural o en Ciudad de Buenos Aires la educación técnica. Otra observación de los equipos de trabajo fueron las diferencias en la calidad en la producción normativa. Algunas normas con mucho desarrollo, mucha fundamentación, y otras normas muy pobres o que simplemente adherían o replicaban una norma anterior. Otra cosa que apareció a partir del análisis de la normativa es la dificultades para establecer momentos o tiempos comunes a nivel nación en relación con la diferencia entre dispo, aspo, etc. Por un lado, porque la presencialidad se suspendió antes que se sancionara el aislamiento, y por otro lado, porque los momentos no coincidieron necesariamente entre las distintas jurisdicciones. Había jurisdicciones que seguían en aspo, otras que ya estaban en dispo, y al interior de dispo hubo distintas también situaciones jurisdiccionales en relación a la vuelta a la presencialidad, por ejemplo. Con lo cual, voy a presentar una posible periodización pensando en relación a la presencialidad y no tanto a si fue aspo o fue dispo, sino más bien a cómo se fue aproximando o cómo se fue regulando normativamente en relación a los distintos momentos de suspensión de la presencialidad o de vuelta a la presencialidad. Perdón, pero no me avanza. Bueno, ¿qué tipo de normas encontramos? Encontramos, por un lado, todo un grupo de normas administrativas, normas institucionales que regulan procedimientos o regulación del trabajo docente, etcétera, que las encontramos en las jurisdicciones, en las provincias y no a nivel nacional y federal. Un grupo de normas, que es donde vamos a poner el foco centralmente, que son las que regulan aspectos organizativos pedagógicos, regulaciones y orientaciones para la organización de las instituciones y de la enseñanza. Y, por último, aunque se cruzan, un grupo de normas centradas en los protocolos y cuidados de la salud. Y digo se cruzan porque, en realidad, en el regreso a la presencialidad, sobre todo, encontramos que gran parte de las restricciones que tienen las instituciones para pensar la organización pedagógica están en función de la organización de los protocolos de salud. Digo, si bien hubo, por ejemplo, para dar un ejemplo, lineamientos que sugerían la organización por niveles de los chicos, bueno, esto podría llevar a que haya varias burbujas en un mismo chico de acuerdo al nivel en cada una de las asignaturas, y eso se contrapone con la idea de que un grupo de chicos solamente puede estar en contacto con ese grupo de chicos, que es lo que establecen los protocolos de salud. Entonces, ahí ese cruce es algo interesante para analizar. Bueno, en relación a los aspectos organizativos y pedagógicos que encontramos regulados por la normativa, hay algunos temas que aparecen con mucha claridad. La apertura de medios alternativos para garantizar la continuidad pedagógica, como el programa Seguimos Educando, cuadernillos, recursos, programas de televisión y radio, etc. Estrategias de seguimiento y sostenimiento del vínculo, y acá sí encontramos diferencias entre las jurisdicciones. Priorización de contenidos y reorganización curricular. Cambios en el régimen académico, desde al inicio, suspensión del registro de asistencia, los regímenes para exceptuados, qué pasaba cuando los chicos no iban porque al principio, digo, cuando no estaba suspendida la presencialidad, cuando volvían de un viaje, etc. Todo lo que tiene que ver con evaluación, calificación y acreditación y promoción, las propuestas de revinculación y formas alternativas para volver a la escuela, reorganización institucional para la vuelta a clases presenciales o alternancia. Y ahí aparece, bueno, todo lo que tiene que ver con presencialidad, virtualidad o alternancia, orientaciones para los agrupamientos, etc. Bueno, por último, aunque está muy vinculado con estos temas, armamos una posible periodización en la cual establecimos estos momentos que yo les decía siempre en vinculación con qué pasó con la presencialidad. Entonces hay un momento previo a la suspensión de clases, la pandemia ya en curso, pero todavía con clases, que duró, depende de cada jurisdicción, pero duró muy poquito tiempo. Y ahí aparecían nombas referidas a los cuidados, a los pautas de comportamiento antes de la llegada del COVID, al aislamiento, cómo se aislaba, o qué se hacía en caso de aparición de casos sospechosos, etc. Luego, que es lo que aparece más nutrido en nuestra base de datos, es la suspensión de las clases presenciales, todo lo que aparece denominado como continuidad pedagógica, y aquí encontramos, bueno, dos grandes etapas. La primera etapa que tiene que ver con este primer momento de desconcierto, las primeras medidas y normas para atender esa urgencia, como decíamos antes, la apertura de medios alternativos, estrategias de seguimiento individualizadas, las primeras orientaciones para la continuidad pedagógica y la evaluación, esta idea de que se va a realizar una evaluación formativa, pero sin calificación, en algunas jurisdicciones hubo distribución de netbooks o datos para los estudiantes y docentes, una segunda etapa dentro de este gran grupo de suspensión de la presencialidad, que es cuando nos dimos cuenta, digamos que se extendía la suspensión de clases y entonces ahí sí aparecen todas las orientaciones vinculadas a la priorización curricular de contenidos, a la reorganización del ciclo lectivo 2020-2021 y asociado a ellos las orientaciones de evaluación, calificación, promoción, etc. Las normas vinculadas a la planificación para el regreso a clases presenciales, la planificación, todavía no el regreso, y por último, y ya voy terminando, todas las normas vinculadas al retorno de la presencialidad, propuestas de vinculación y acompañamiento de las trayectorias escolares, propuestas de trayectos para la finalización del nivel secundario, protocolos y acciones de control en los establecimientos educativos ante el regreso de la presencialidad, y, bueno, todos los criterios pedagógicos y de organización institucional para la presencialidad y la bimodalidad. Bueno, por último, a modo de conclusiones y de, en realidad, algunas puntas que quedaron abiertas como para seguir trabajando, algunas ya las mencioné, suele haber esa correspondencia entre la aprobación de los marcos federales y la normativa jurisdiccional, la normativa federal pone el énfasis en los criterios pedagógicos, no siempre de fácil cumplimiento en las jurisdicciones que tienen que acompañar con muchas otras normas, hay muchas diferencias en los modos de apropiación de las jurisdicciones, algunas adhieren y otras elaboran sus propios lineamientos con nuevos sentidos, voy a dar algunos ejemplos, en la priorización curricular, que es una de las primeras cosas que aparecen cuando se ve que se extiende la suspensión de la presencialidad, algunas jurisdicciones hicieron listados de materias prioritarias, otras, en cambio, realizaron listados de contenidos prioritarios en base a los NAP, pero de todas las asignaturas, esto aparece como una primer diferencia. Algunas también empiezan a proponer el trabajo inter, por áreas, digamos, interdisciplinario. Otra diferencia muy fuerte que aparece es en relación a la promoción y al ciclo electivo 2020-2021. Algunas direcciones, algunas jurisdicciones adhirieron cabalmente a la normativa o así lo mencionan, no sabemos todavía qué es lo que pasa en las escuelas. Otras suspendieron la repitencia de acuerdo a lo que plantea la normativa federal, que es un ciclo único, que no se repite, que en todo caso tiene que haber dispositivos de promoción acompañada u otros dispositivos de recuperación de saberes. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, toma esta idea, sin embargo, no termina de romper con esta lógica anualizada para pasar un ciclo, porque a los chicos les quedan materias pendientes que van a tener que aprobar al año siguiente. No es que integran los saberes ni que integran el ciclo lectivo. Y otras jurisdicciones como Córdoba sostuvieron alguna forma de repitencia, por ejemplo, para los estudiantes que no lograron acreditar el 30% de los saberes priorizados. Mariela, vamos cerrando si hay alguna pregunta y además dejamos el espacio. Listo. Bueno, ya terminé, ahí terminó la presentación. Ok, bueno, muchísimas gracias. Gracias a los tres en realidad por compartir tan generosamente el armado de un proyecto de esta envergadura que a mí me parece sumamente interesante y que seguro va a nutrir a muchas otras investigaciones a partir de las bases de datos que ustedes van a dejar a disposición y demás. Si les parece, a mí me gustaría habilitar a quienes nos acompañan aquí, si quieren hacer alguna pregunta, comentario, pedir aclaración sobre algo y demás, puedan hacerlo en este momento. El que quiera hacerlo, yo no los veo a todos en simultáneo, pero creo que si no somos tantos nos podemos organizar para ir abriendo micrófonos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Estamos todos tímidos y tímidos? Yo, Nora Cuello te habla, por si no me ves. Sí, Nora, te escuchamos, ahí te voy a ir y te ubicé. Sí. Buenas tardes a todas y a todos. Realmente me he quedado muy asombrada, gratamente, este estudio, esta investigación me parece de un grado de excelencia y de lo que vos dijiste del impacto que esto usado como corresponde va a tener y puede tener en nuestra sociedad porque creo que la falta de datos es lo que muchas veces nos hace tomar malas decisiones o no poder generar políticas adecuadas para intervenir en territorio y lograr eliminar estas desigualdades que de esto trata este estudio. A los tres disertantes, por supuesto, felicitarlos y que me disculpe Renata, pero me quedé en los siete puntos que planteaste Renata de presencialidad, cronosis, descontextualización, tramas o redes de relaciones, modos de apropiación de los estudiantes y trayectorias educativas. Me faltó uno y la verdad que si me lo podés pasar te lo agradecería. por un lado son los cinco supuestos pedagógicos de los que habla Flavia Terigi hace un tiempo en sus trabajos. Gradualidad, simultaneidad, presencialidad, contextualización o descontextualización de saberes, ella habla de descontextualización, nosotros le pusimos la barra y el último es para que justo cuando hice esta aclaración me perdí, me falta uno, a ver, de nuevo, presencialidad, simultaneidad, graduación, ah, cronosistema, 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 y los dos que agregamos son, el sexto sería tramas, que es estas mediaciones y apropiaciones a nivel territorial y apropiación, el séptimo es apropiación, que en nuestro caso hablamos de la apropiación estudiantil, porque focalizamos en este actor en ese rasgo específico. Bueno, y aprovecho que también está Daniel Pincas, que es parte integrante de nuestro proyecto, que acabo de verlo, no sé Daniel, si vos querés agregar algo, si nos olvidamos de algo, sería bienvenida tu palabra. Felicitaciones por las presentaciones, gracias, saludos a las colegas. Buenísimo, bienvenido Daniel también, entonces. ¿Alguien quiere hacer alguna otra consulta o algún comentario en relación a las exposiciones? hay comentarios aquí en el chat que veo, cuando hay equipo y financiamiento para investigar, se observa esta calidad de trabajos de investigación, muy bien, ¿alguien más? Una consulta, yo quisiera saber en qué momento, porque esta investigación dura un año, ¿verdad? o más, ¿en qué momento del proyecto estamos, cuándo vemos todos los resultados, cómo va eso? Bueno, no sé si quieren que alguien la quiera responder o la avanti, bueno, nosotros estamos justamente en el primer semestre, finalizando el primer semestre de realización del proyecto, hemos tenido, como mencionaba, avances muy significativos, como los presentados por Oscar y Mariela, ya Oscar está en el procesamiento y dentro de poco, cuando, como él dijo, autorice ministerio, eso ya va a empezar a circular como público, también la base Ríez está muy avanzada, en todas las líneas que nosotros considerábamos que en lo que la agencia denomina el informe de medio tiempo, van a continuar con una actualización hasta el final, pero el gran grueso ya se ha realizado, y con respecto al estudio 2, como en el componente 1, la instancia 1, que yo denominé, que era el análisis político, normativo y decisional, ya estamos culminando las entrevistas semiestructuradas a las direcciones jurisdiccionales de gestión estatal, privada, técnica y rural en aquellos casos que existe dirección del nivel central de educación secundaria rural, como es el caso, por ejemplo, de Catamarca, de Santiago del Estero, donde la ruralidad es algo muy significativo en cuanto a la educación secundaria y los establecimientos que se dedican, que están ubicados en ese ámbito, hemos empezado a tomar y estamos como a mitad de camino con las entrevistas al nivel de supervisión de los 19 distritos, bueno, ahí hace una aclaración Daniel que me apunta con respecto al estado actual de la base, no tiene incorporado aún los relevamientos mencionados, pero ya se han relevado, que es lo significativo, ahora, como dije yo, se están habilitando estas nuevas funcionalidades, que serían para el segundo semestre, calculo que... Perdón, Renata, la aclaración era para una colega del chat que preguntó por la base, nada más. Bien, yo como... Por otro lado, en este mes comenzaremos las entrevistas a los actores institucionales, yo ya había dicho que la encuesta al universo de directivos y directivas de escuelas ya está abierta online hasta el 15 de este mes y las entrevistas a directoras y directores de escuela, docentes y estudiantes se van a tomar en el transcurso del mes de agosto y septiembre, como así también hemos decidido que para ver la trama, para ver este componente de la trama, vamos a entrevistar lo que denominamos otros niveles de gestión educativa que tienen estas actividades de acompañamiento pedagógico, sostenimiento de las trayectorias escolares que detectemos tanto en las normativas en esos organigramas de los que relevó el grupo coordinado por Mariela y Nancy Montes pero también lo que vayamos relevando de las distintas entrevistas a los actores educativos y en la gestión municipal que haya intervenido porque aparece por lo menos en los discursos también de algunas directoras del nivel central y supervisores aparece muy activo algunas áreas del nivel municipal de gestión es decir que estamos en pleno trabajo de campo para resumir y luego tendremos los últimos meses a partir de octubre para procesar vamos procesando a medida que vamos ustedes saben que no hay las etapas a veces se superponen y tendremos dos o tres meses para ir escribiendo el informe final eso no significa que agotemos todo lo relevado en el año del proyecto si no va a quedar mucha información para seguir profundizándola no sé si alguien quiere agregar algo más se olvide algo o preguntar algo más yo si nadie tiene una pregunta hago una más en el estudio panel que comentaba Oscar con relación al estudio de continuidad pedagógica que hizo el ministerio a través de la secretaría vos mencionabas que había digamos cuestiones que se mantuvieron plenamente que pudieron replicar y otras en las que hubo que hacer ajustes que hubo variaciones por ahí manteniendo áreas grandes áreas temáticas pero en las que hubo ajustes a mí me gustaría saber si nos podés contar alguna en donde digamos qué ajustes los más importantes o los más relevantes a tu criterio hubo que hacer en ese sentido sí no hay problema yo no me metí ahí por una cuestión de tiempo en algún detalle pero básicamente lo que tenemos es que al haberse modificado el contexto y el momento de la toma hay preguntas en relación con por ejemplo la comunicación la comunicación con los estudiantes que el cambio fue muy importante digamos porque de mayo de 2020 a mayo de 2021 el proceso y ahí solo para dar una relación había muchas preguntas en la primera toma en relación con los medios de comunicación y lo que tenemos que lo sabíamos ya por los datos del mapa que armó la propia secretaría cerca de la presencialidad que había muy poco porcentaje de escuelas que no habían retomado algún tipo de actividad presencial entonces las preguntas sobre ese tema no eran las más relevantes ni las podíamos replicar en el mismo sentido y al mismo tiempo para darte otro ejemplo la reorganización del contenido para el 2021 se pudo planificar y hacer con unos criterios que en mayo del 2020 no estaba disponible o el agrupamiento y las formas de organización del trabajo de las colegas docentes o de los grupos de los chicos en el mayo del 2020 no se relevó porque no se sabía cuándo se iba a terminar en ese momento a ver son estos algunos de los aspectos que requirieron modificarse hubo otras cuestiones que mantuvimos algunos grados de comparabilidad interesantes en relación a las condiciones de trabajo por ejemplo de docentes o de los propios estudiantes o condiciones en relación a su situación social o los requerimientos de recursos ahí lo que hicimos es una transformación de un conjunto de preguntas que se hicieron en la toma 1 en la toma 1 todos tienen acceso entran a evaluación nacional de continuidad pedagógica y cualquiera puede acceder al conjunto del material lo que hicimos ahí es retomar las preguntas que se habían hecho y reconfigurarlas en preguntas acerca de por ejemplo qué tipo de recursos se requiere para desarrollar la seguridad de su materia en el contexto actual entonces ahí lo que marcamos es retomando la primera foto qué sucedió en el segundo semestre cómo lo pudieron sostener y el momento de la toma después algún otro elemento en relación a percepciones de los docentes y de los equipos directivos sobre desgranamiento digo no son datos estrictamente objetivos son percepciones que estamos recuperando acerca de un dato que todavía no se va a poder construir acerca de cuántos quedaron enganchados cuántas no quedaron enganchadas en qué situaciones están etcétera sí pudimos reconstruir creo que bastante las apreciaciones entre directivos equipos de directivos y docentes acerca de los grupos de estudiantes que hayan podido promocionar o terminar la escolarización ahí hay bastante un dato que podemos decir que los equipos directivos tienen con alguna aproximación bastante certera aunque no sean datos objetivos que vamos a tener cuando tengamos un RAS de este periodo y hay que ver cómo se computa porque además la continuidad pedagógica entre 2020 y 2021 hace que haya datos que se van a terminar de procesar en el 2022 de hecho la recomendación del Consejo Federal es considerar trianualmente el periodo con lo cual eso algunas de las preguntas inclusive en relación de la toma 1 por ejemplo de evaluación y que habían hecho de devoluciones más que de evaluación en un sentido de calificaciones las tuvimos que rearmar para ver cómo estaban registrando y que además retroalimentaciones habían producido pero insisto como una encuesta alguna de estas dimensiones qué cosas no relevan hay algunas que no relevan la 1 y que relevan la 2 por el contexto o por la incorporación de elementos de desigualdad te voy a dar un dato de nuestro análisis de la toma 1 nosotras identificamos que el tamaño de las escuelas tuvo una gran incidencia en la capacidad de la institución de darle seguimiento a la tarea de los estudiantes entonces nosotras incorporamos preguntas que recuperan el problema del tamaño con el seguimiento por ejemplo inclusive la propia tarea de docentes o sea tenés unos datos que nosotros recuperamos de un trabajo de hace ya 4 años atrás que es el promedio de estudiantes por docente y ese en la toma 2 lo registramos le preguntamos a cada docente cuántas secciones cuántas asignaturas distintas y cuántos estudiantes tienen para darte otro dato de una diferencia porque así vamos a poder medir un poco y después quería hacer un comentario yo estoy de acuerdo alguien dijo ahí en relación con el tema del financiamiento lo que tiene este proyecto y quería completar algo de lo que planteó Renata este proyecto va a tener como principales resultados disponibilidad de información para el conjunto del campo de investigación que son las bases de datos los procesamientos iniciales para hacerlos disponibles públicamente y eso es lo que financia la agencia la agencia no financia una investigación que solo termine con artículos de las personas que integramos los equipos el financiamiento al cual aplicamos y con ese sentido aplicamos el conjunto de unidades de investigación y académicas es en la producción de información para hacer poder hacer disponible para que haya una ampliación del trabajo de investigación sobre este periodo entonces no sé que yo en octubre ponele que lo comprometió el ministerio va a poner disponible las bases de las tomas y del panel y ahí va a estar disponible para el conjunto pero quería hacer esa y ahí sí el financiamiento corre y además hacemos buena investigación con poco financiamiento no puedo dejar de decir es más hacemos magia con nada pero esto es una demostración que con muy poco financiamiento por otra parte se pueden hacer muchas cosas el nivel de datos que vamos a tener agregados de las encuestas tanto de esta muestral nacional como la representativa de directivos por departamento más un trabajo de investigación con 90 casos de instituciones educativas es un tamaño que en otros países es chico y para nosotras es enorme por no decir de otra categoría bueno y agrego dos cositas puede ser adelante porque ahí me parece excelente el haber redimensionado algo que dije yo que tal vez no quedó tan claro que acaba de decir Oscar el tema de la producción de información significativa y que sea de acceso abierto por eso ese compromiso de las cuatro bases y no solamente para el campo de investigación educativa sino también y esto lo repite mucho todos los actores de la agencia en los distintos seminarios que está llevando a cabo mensualmente y recuperando esto que dice Claudia Santillana la cual también saludo hola Claudia que es el tema de poner a disposición esta información analizada para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas con mayor fundamentación me parece que creo que no solamente lo dijo Claudia creo que también lo había leído en otro comentario perdón que ahora se me ha corrido pero me parece muy significativo porque la agencia está apostando muy fuertemente a estos dos objetivos uno al interior del campo del campo académico del cual provenimos pero también para que puedan tomar como ellos decían mejores decisiones políticas en el mejoramiento en este caso nuestro de la educación que fuimos de esos 17 que luego se tornaron 19 proyectos que ganamos el PISAD COVID solo dos educativos todos los demás pertenecen a otras áreas de las ciencias sociales bueno si no hay más preguntas ni comentarios a mí no me queda más que agradecerles muchísimo a Renata Oscar ah perdón alguien alguien dijo algo Arminda Arminda sí te escuchamos Arminda Arminda Tolosa de Comodoro Rivadavia Chubut bueno un placer verlos acá varios profes que he tenido la posibilidad de compartir momentos con ellos me quedo pensando en algo ahí interesante que ahí bueno pensé que no estaba Chubut porque bueno me perdí la primera parte pero lo lo encontré allí que ustedes también relevan sobre eso y me quedo pensando esto bueno bueno qué datos arrojará allí la investigación sí con respecto a estas desigualdades que ustedes marcan o que tienen presente que es la desigualdad social y la educativa y a mí me preocupa sí esa cuestión porque bueno nosotros en la provincia venimos con años de interrupción de la enseñanza y a mí me preocupa el tema de la desigualdad educativa sí nosotros para retomar un caso 2019 mucho tiempo de retención de servicios los docentes y el año pasado también sí la pandemia allí nos atraviesa al interior de las instituciones y también nos vemos atravesados también por este conflicto que hubo y la retención de servicios por parte de los docentes lo digo también bueno siendo directora de una escuela secundaria de Comodoro Rivadavia entonces bueno por ahí el dato interesante allí de lo que pueda surgir para que realmente se tomen sitios se tomen en cuenta esos datos que ustedes van a también acá producir para poder tener intervenciones concretas porque a mí la verdad me re preocupa con respecto a esta desigualdad educativa que nosotros ya vemos y tenemos presente hay escuelas que todavía no han empezado presencialidad en lo que va de agosto y es posible que tampoco esté presente porque las escuelas no están en condiciones y allí cómo se va a ir cómo se va acrecentando esto la pandemia nos trajo esto el año pasado pero se acrecienta porque en la provincia se ven estas interrupciones si me voy a 2013 y ahí también 2013 2014 2015 y así sucesivamente y bueno de poder tener presente esto y empezar a pensar políticas educativas que atiendan a estas cuestiones que no son propias de la pandemia acá por ejemplo yo las leo así en Chubut entonces bueno me resulta re significativo tomé apuntes de varias cosas que fueron planteando también me llamó esta me llamó la atención allí las normativas que generó la provincia generó 18 tendría que poder mirarlas porque bueno como directivo de escuela he tenido poco conocimiento de esas 18 así que después bueno veré allí pero después bueno me resultó interesante escucharlos y que bueno estén trabajando sobre el nivel que es un nivel en el que trabajo y me interesa muchísimo así que bueno eso Arminda 18 relevamos puede ser que haya más las 18 ya son significativas para mí porque no he encontrado en la dirección de escuela secundaria esas 18 presentes a eso me refiero gracias Arminda por los comentarios bueno no sé si alguien más quiere comentar alguna cuestión y si no sí les termino de agradecer a las y el expositor Renata Mariela Oscar muchísimas gracias a los tres por compartir este avance por compartir el armado de este proyecto que me parece sumamente relevante bueno y estamos todos en contacto los invito a repasar las actividades de la semana un IP virtual que son muchas variadas y todas bien interesantes pueden inscribirse y participar como lo han hecho aquí así que si les parece nos despedimos saludos a todos a todas nuevamente muchas gracias a los expositores y a todos los que nos acompañaron muchas gracias por permitirnos este espacio de intercambio muchas gracias nos dan fuerza para continuar esperamos los resultados sí olvídate gracias muchas gracias saludos chau a todos y a todas hasta luego gracias